Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. En lo que va del presente año, suman 5 mil los con nacionales repatriados por la frontera de Piedras Negras, informó la delegación del Instituto Nacional de Migración. Rafael Rodríguez Charúa, titular de la citada dependencia, detalló que dicha cifra representa menos del 20% de lo registrado durante todo el 2013. También dio a conocer que durante el fin de semana pasado fueron repatriados 108 con nacionales, de los cuales 107 eran adultos y un infante. Entre el grupo de adultos se contabilizó a tres mujeres. Organizan brigadas para apoyar a los migrantes que se encuentran de paso por Torreón. El municipio y el DIF Torreón iniciaron labores de apoyo humanitario, principalmente en cruceros, para ayudar a los migrantes y sus familias que desde hace días se han apostado en los cruceros de la ciudad. Se les brindarán raciones de alimento, agua, medicamentos o cobijas, de acuerdo a sus necesidades, según el alcalde Miguel Ángel Riquelme. Además, se le pidió el apoyo al teniente Adelaido Flores para que procure que los migrantes no sean molestados durante sus horas de estancia en Torreón, pues la mayoría va de paso hacia Estados Unidos o de regreso a sus países de origen. Los grupos de migrantes de dos o tres personas proceden de Guatemala, El Salvador, Honduras principalmente. Ellos mismos lo refieren cuando se acercan a los vehículos a pedir ayuda. Más de 7.000 maestros participan por obtener una plaza. La delegación de la Secretaría Federal de Coahuila dio a conocer en el curso de oposición para el ingreso de docentes de la educación básica y media superior que más de 7.000 personas participaron para acceder a una plaza en Coahuila. Sin embargo, poco más de 100 contarán con una disponible. La delegada de la Secretaría Federal en Coahuila, Dolores Torres Cepeda, manifestó que en el caso de educación básica, más de 700 candidatos se inscribieron en el proceso. Asimismo, 690 fueron para educación media. De acuerdo a lo que expuso, casi el 90% acudieron a su evaluación. No obstante, Torres Cepeda no aclaró cuántas plazas hay disponibles. La mayoría de estas se albergan en la región sureste, laguna y centro. Expuso que el próximo 27 de julio y 3 de agosto serán dados a conocer que docentes accedieron a la plaza. Renegociarán deuda de planta tratadora Está por definirse la renegociación de la deuda que tiene el CIMAS con la empresa Coahuila, concesionaria de la planta tratadora de aguas residuales, ubicada en el regido Rancho Alegre. También se decidirá el cambio de tecnología de las instalaciones de lagunas de oxidación al sistema de lodos activados. ECOAGUA es la propuesta más viable que se tiene, técnica y financieramente, ya que su concesión para el tratamiento de aguas residuales para usos agrícolas vence hasta el año 2020. Además, el CIMAS enfrenta a una fuerte deuda por 300 millones con dicha empresa, de los cuales 130 millones ya están vencidos porque se dejó de pagar desde hace dos años y medio. Mientras que el alcalde Miguel Riquelme aseguró que se buscará obtener las mayores ventajas en el proceso de renegociación. El gerente general del CIMAS, Javier Herrera Arroyo, informó que ya se llevan avances en el tema y que el próximo martes habrá una reunión especialmente para concretar acciones y fijar plazos. En Coahuila, 7 de cada 10 sufren obesidad. El secretario de Salud, Lauro Cortés, indicó que 7 de cada 10 coahuilenses sufren de obesidad. Ante esta situación, expresó que se han implementado programas integrales para control de peso. Dijo que los malos hábitos alimenticios y la falta de movilidad han creado una ola de personas con sobrepeso y enfermedades crónicas degenerativas. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde el colombiano Andrés Rentería dice que el Cruz Azul sufrirá en el territorio Santos Modelo. El atacante de Santos Laguna, Andrés Rentería, respondió a las preguntas sobre su desempeño en relación con el gol que anotó el sábado al Veracruz para darle a su equipo la primera victoria del torneo de apertura 2014. Uno para llegar a ser goleador tiene que empezar con el pie derecho, dijo Rentería, al destacar que ahora espera hacerse presente en el marcador cuando Santos Laguna juegue de local. Santos se enfrentará a la máquina del Cruz Azul en la segunda jornada del torneo mexicano y el colombiano Rentería espera que el Santos se haga sentir y dijo también que cualquier equipo que venga a casa va a tener que sufrir para ganarles. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. Más información el día de hoy.